Tú fuiste lo más lindo de mi vida Me hiciste feliz, para qué negarlo Te quiero como a nadie que cree Y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijeran Que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que más te deje yo vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerdes que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Que ya me olvide yo de ti Que más te deje yo de ti Que ya con otro eres feliz Que ya con otro eres feliz Recuérdame y ven Ven a mí Que ya con otro eres feliz Que ya con otro eres feliz Que ya con otro eres feliz Que ya con otro eres feliz